La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en Lo Mejor de TUDN Radio, podcast. Bienvenidos a un episodio del podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos les presenta el resumen de la información deportiva. Permanece con nosotros. La Leagues Cup vuelve a inclinarse para la MLS al quedar solo dos equipos de la Liga MX en los cuartos de final. Corresponde a la América y Mazatlán dar la cara el análisis en línea de cuatro con Diego Peña, Pedro Antonio Flores, Jorge Rubio y Enrique Bermúdez. De los proyectos, me parece que ya estamos años luz del MLS y el que no quiera verlo, pues está ciego. ¿Por qué el CONCACAF domina con tanta posibilidad México? Por la seriedad que le ponen a la CONCACAF. El tema, por ejemplo, en CONCACAF, bueno, vas y juegas en otros territorios, hay de pronto también otros rivales, ¿no? Y terminas dominando. Los del MLS ya también han estado apareciendo en las finales de CONCACAF, ¿eh? O sea, también han estado apareciendo ahí. Y bueno, ahí se han dado situaciones especiales. Pero es claro, o sea, ya la MLS ha avanzado enorme, ¿no? En los últimos años, en proyectos, en organización, en inversión millonaria por refuerzos. Y la Liga MX, pues sigue todavía buscando el negocio de otra manera, ¿no? Aumentamos más extranjeros. Entonces, tráete al que me recomendó fulano. Allá también hay un montón de extranjeros, Pedro, ¿eh? Sí. Húngaros, finlandeses, noruegos, de todo. Pero ya quisiera el 10% de los extranjeros, de los franquicias que hay en la MLS, por lo menos el 10% que hubieran volteado a ver, a jugar en la Liga MX, a ver si no también movían el tema económico. O sea, todo se paga, se paga solito acá en los Estados Unidos, hombre, la inversión con estas figuras. No es tan un tema de dinero con estas figuras, me parece, es de calidad de vida. Pero que es calidad de vida, lo sabe Enrique, ¿no? Lo sabemos nosotros que hemos estado por allá, que tenemos familia en los Estados Unidos. Es la calidad de vida. Pero no ganan dos pesos, ¿eh? No, no. Pero a ver, si me dices que Cruz Azul le ofrece a Luis Suárez lo mismo que Miami, probablemente sí, económicamente. Pero a lo mejor, dice Suárez, de vivir en la Ciudad de México a vivir en Miami, creo que cualquiera nos iríamos a Miami. No, por un tema de calidad de vida, ¿no? No, 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 vámonos, vámonos. De los países. ¿Tú cómo ves, perro? Digo, Diego, y digo de Jorge, con todo respeto con Jorge Rubio, eso de que le estamos dando chance y no nos interesan es un pretexto muy fácil. La verdad es que la MLS está superando mucho la Liga MX, pero tiene razón, jugadores franquicia, no hay jugadores en México, franquicia, como los que hay acá, mejores jugadores. Están europeos de países no muy remumbantes, pero europeos que cumplen muy bien. Nos pasaron por encima, la verdad, eso que no les importa, es puro cuento, porque se está jugando este torneo por lana, y los jubes mexicanos vienen por lana, por los dólares, y mientras más avances, más ganas. Ninguno de ellos se quiso quedar ahí sin chambear, querían ganar más dinero, no pudieron. La realidad es que no pudieron, vimos a como Tigres, que yo pensé que era uno de los que podía verlos, no pudo hacerlo, a Rayados cómo le pasaron por encima, a Pumas cómo le pasaron por encima, a Toluca, que venía jugando extraordinariamente con un invicto allá en la Liga MX, le pasan por encima. El América tuvo problemas, pero es el único que levanta el pecho junto con Mazatlán. A mí parece que tenemos que reconocer que la Liga MX ha quedado atrás. Nos ha faltado, sin duda alguna, la Liga MX más abajo, nos hemos quedado atrás de ellos. Los estadounidenses tienen una enorme ventaja en cuanto a esta estructura, en cuanto a esta organización, en cuanto a esta planeación, inclusive, a pesar que no tienen ascenso o descenso, que es algo que estoy en contra, yo creo que le hace mucho daño a la Liga MX, me parece que ellos trabajan las básicas también en forma estupenda, ¿por qué? Porque los jugadores jóvenes los mandan a Europa regalados o muy baratos, en los que nosotros somos un jugador que más o menos tiene cierta capacidad y lo queremos vender en el globo del mundo y por eso los jugadores prefieren a argentinos, a uruguayos, a chilenos, a colombianos que a mexicanos. Esa es la realidad. La realidad tenemos que aceptarla. Sigamos diciendo, no, es que no nos interesa el torneo, es que no lo tomamos en cuenta, es no aceptar que nos están pasando por encima. Yo creo que es una combinación de los dos. Estoy con el punto de Enrique completamente. Obviamente, sí, ya los escalones son muy, muy pegados entre la MLS y la Liga Mexicana, pero sí creo que la Liga MX sigue ninguneando este torneo y no debería, porque al final estás jugando con el prestigio de la Liga y de la institución. ¿Tú crees que Tigres ninguneó en Nueva York? Yo creo que sí. ¿Por qué carambas fue el suplente? ¿Por qué? ¿Por qué carambas? ¿Por qué? Yo creo que conociendo la institución de Tigres, los jugadores, el mismo Pavlovich, claro que salieron a buscar ganar y espérame, no les dio, no les dio, y Nueva York se ordenó bien y Nueva York les hizo partido y le terminó complicando y ya no estábamos para voltear hacia abajo, a ver a los equipos del MLS. ¿Tú crees que, a ver, bueno, lo de Curio Azul con los atláneces ya, pero ¿tú crees que Toluca, con el plantel que tiene, no quería pasar sobre el Colorado Rapids? Yo creo que... Y no más que Colorado Rapids ya juega bien al fútbol y jugó mejor que Toluca y los terminó ganando. O sea, ya estamos a la par, ¿eh? Aunque te puedo asegurar, quieran los equipos del MX jugar con todo a full, ya se topan con pared, ¿eh? Es que a mí me da la sensación, no sé cuál se le... Duele, duele, la verdad duele, empiezan a cantar en todos los años. Dos a cero, y luego tres a cero. Esa es verdad. En el servicio ya no se dieron, ya no se pasaron por arriba. Y ahora a nivel de clubes lo están haciendo. Y la Liga MX sigue pensando nada más en la... En ese Leeds Cup, en dólares, en billetes, y deja a un lado lo deportivo. No trabajamos bien las básicas, no le pagamos bien a los formadores de futbolistas. Nos están rebasando y nos van a rebasar el gacho. No podemos, Jorge, seguir pensando. No les interesó, coincido. Por ahí se equivocó, Pau, no, al no meter para mí a Mesías Guiñac desde el principio. Pero eso no tiene la culpa de New York. Sin duda alguna me parece que tuve la oportunidad de ver con los partidos. Se ganaron bien los de MLS, y no porque no hayan querido los mexicanos, sino porque no pudieron. Las reacciones del martes negro en el torneo binacional las tiene Tate Gómez Luna en contacto deportivo. La Leeds Cup en los octavos de final, porque este martes, 13 de agosto, vaya que tuvimos partidos. Y el América logró revertir un 2-1 en contra para ganar 4-2 a San Luis City. Con doblete de Brian Rodríguez al 15 y de penal al 86. Diego Valdés también al 79 y Rodrigo Aguirre al 98. Mientras que de San Luis, Basilev al 49 y Lowen fueron los únicos que pudieron anotar y marcar en el compromiso. André Yardina, técnico americanista, resalta el nivel mostrado de los equipos americanos. Aquí escuchamos las palabras del brasileño. Los equipos americanos se ven en un nivel físico muy fuerte, en un nivel tático ya de equipos que ya tienen 25, 20 tantos partidos de liga local. Y esto te coloca en un estadio un poco más a frente en situaciones táticas, en parte física. Entonces creo que pasa un poco por ahí. La dificultad es de todos los equipos, mismo los equipos mexicanos que estaban a frente ahí en este momento en la liga mexicana, como Toluca, como Monterrey, como Tigres, Cruz Azul, todos con bastantes dificultades, no solo en esta ronda desde el inicio del torneo. Pero es así, es un torneo que tiene esta característica, no adianta lamentarse, tú tienes que intentar hacer lo mejor posible. Y el punto es que para realmente pelearmos por este título, tenemos que acelerar las evoluciones, acelerar la consistencia que nos marcó en momentos capitales, sobretudo en los títulos, en las dos liguillas. Quiero ver mi equipo consistente, fuerte. No tenemos tanto tiempo de entrenamiento entre un partido y otro, pero vamos a ver si conseguimos, por vídeos, por los pocos entrenos que tenemos, vamos a ir avanzando lo más rápido posible para poder, para mí, aumentar las chances de pelear por este título. Mazatlán logró eliminar a Cruz Azul en la tanda de penales por 3 a 1 después de empatar en los 90 2 a 2. Uriel Antuna al 84, Dita al 91, con Gonzalo Piovi expulsado la mayor parte del segundo tiempo, mientras que Brian Colula al 40 y Edgar Bárcenas, pues obviamente mandaron al Mazatlán a empatar y posteriormente ganar desde tiro de penal 3 a 1. Y destaca Víctor Manuel Bucetich, técnico de los cañoneros, que han empezado con el patito feo y que han avanzado de buena manera en esta Leeds Cup. Un torneo se hace para competir, creo, hemos ido avanzando, no sabemos cuál es el techo que vamos a tener. Empezamos con un equipo, a lo mejor, el patito feo del torneo, por parte, a lo mejor, del fútbol mexicano. Sin embargo, hemos avanzado y nos da mucha alegría el hecho de estar avanzando, seguir dando pasos firmes, sobre todo futbolísticamente. Bueno, Filadelfia, como todos los equipos americanos, son difíciles, han mejorado muchísimo. Los partidos que hemos tenido contra los equipos de la MLS han sido muy fuertes, muy desgastantes. Entonces, vamos a ver hasta dónde nos va a alcanzar. No podemos ponernos un techo, ¿verdad? Ni podemos limitarnos, sino tenemos que aventurarnos a seguir con esta, valga sea la redundancia, esa aventura, seguir hacia adelante y ver qué tanto más podemos hacer. Fracaso en Cruz Azul y el técnico Martín Ancelbi, pues obviamente dijo en conferencia de prensa que aspiraban a llegar hasta el último día. Escuchamos sus palabras. No, más allá del resultado, sin lugar a dudas, nosotros queríamos llegar hasta el último día. Ese era nuestro objetivo. Con ese objetivo vinimos a disputar este torneo a Estados Unidos. Entonces, no me puedo poner a pensar qué me deja el resultado, sino en estos momentos, sin lugar a dudas, la tristeza de no haber avanzado. ¿Qué tanto afecta el desgaste físico de viajar de ciudad en ciudad en este tipo de torneos de la League Cup? Si afecta o no afecta, no es algo que me interese. Porque si te digo que afecta, sería una excusa. Y nosotros vinimos a jugar este torneo aceptando cómo son las condiciones del torneo. Entonces, si aceptamos cómo son las condiciones del torneo, no nos podemos quejar de que nos toca viajar de una ciudad a la otra. Si a mí me preguntás, yo no sé si nos afectó. Si es real que va sumando desgaste, pero lo vivimos con alegría. El hecho de trasladarnos, el hecho de estar juntos, de convivir. En ese sentido, no te voy a decir que nos afectó. Campanada a la Liga MX por parte del MLS en New York City. Remontó el marcador de 1-0 y lo ganó 2-1 con anotaciones de Morales y Rodríguez. Para Tigres, que había anotado solamente al 17 por parte de Pizarro. Y Belko Paunovic, el estratega de los Tigres, habla de que les toca regresar al torneo local. Aquí lo escuchamos. Entre todos hicimos un gran esfuerzo y creo que los jóvenes lo que prometieron se lo demostraron. Lo que pasa es que las circunstancias que ustedes juzguen por sí mismos, respondiendo ya otra vez a la pregunta anterior, juzguen ustedes mismos si el equipo no empujó o si el equipo no estuvo en algún momento no tomado en cuenta el esfuerzo. Creo que nosotros, es una decepción hoy, pero nosotros tenemos que también saber que ahora regresamos a nuestro torneo en México y regresamos bien posicionados, regresamos con un trabajo e incluso de nuevo, aunque hoy es una derrota y nos duele, nos duele mucho por todas esas razones y más porque teníamos un objetivo muy sano, muy bonito por delante de continuar en esta competición y con posibilidades de ganarla. Se acabó también el andar de Toluca en esta Leeds Cup 2024 a manos de Colorado Rapids en un gol de último momento de Yapi al 96, mientras que Paulinho marcó solamente para los Diablos Rojos y Colorado también descontó primero con Navarro al 45. Vamos a las conclusiones del técnico brasileño Renato Paiva a continuación. Generamos y generamos y generamos de diferentes formas, pero la eficacia delante de la portería vuelve a penalizarnos y a echarnos fuera de una competición. Es increíble, el fútbol tiene de estas cosas, lo que generaste las oportunidades, 19 tiros a arco, balones al palo, o sea, grandes oportunidades y el adversario te ha hecho dos tiros a arco y te hace dos goles. Entonces, incluso el último gol en una jugada que está controlada por nuestra defensa y una falta de comunicación, una infelicidad, un mal corte y termina por hacer un autogol o casi un autogol. Entonces, es una historia muy difícil de explicar. En el mejor partido que haces y más completo, repito, del primero al último minuto, donde casi en el primer tiro a arco te hacen un gol y tú ya habías, en ese momento ya podrías estar ganando 3-4. Esto no es de sí y la verdad es que no fuimos eficaces, el adversario ha sido y volvemos a salir de una competición de esta forma. Tendremos nuevo campeón en esta edición de la Leagues Cup. Se fue el Inter-Miami en estos octavos de final a manos de Columbus Crew. Tres goles a dos, eliminaron el equipo de Lionel Messi, que sigue fuera debido a lesiones. También en otros resultados, Philadelphia Union venció 4-2 a Cincinnati, Los Ángeles Fútbol Club 4-1 contra San José Airquakes. Los cuartos de final con solamente dos representantes de la Liga MX se van a disputar el próximo sábado, 17 de agosto, comenzando a las 6 de la tarde, tiempo del este, con Columbus Crew contra New York City desde el Lower Field, Philadelphia Union contra Mazatlán a las 7.30 de la tarde, tiempo del este, en el Subaru Park, Seattle Saunders contra Los Ángeles Fútbol Club a las 8 del este, en el Lumen Field, y América, las Águilas, el bicampeón del fútbol mexicano, contra Colorado Rapids a las 10 de la noche, tiempo del este, desde el Dignity Health Sports Park, en Carson, California. En Misión Fútbol, nuestro seguidor Johnny Canales debatió con Eduardo Solano, Tanque Celaya y Alexis Padilla sobre el fracaso de la Liga MX ante cuadros de la MLS. Aquí con Johnny Canales, ¿cómo estamos, tico? ¿Cómo está Fernando, el Tanque y Superman? Hola, ¿cómo están? Mira, comentando acerca de eso, yo creo que la salida más digna y más categórica de los equipos mexicanos, y no voy a respetar la opinión de los demás, que no le echan ganas, esa es una salida muy vergonzosa, realmente se tienen que preparar, y realmente lo que está pasando, y tú lo sabes, Tico, y usted lo sabe, que viven aquí en Estados Unidos los que viven, que la MLS primeramente atiende lo atlético desde pequeños, y no todos son de Estados Unidos, ¿verdad?, porque tenemos 87 naciones representando en la MLS, ¿ok? Realmente es vergonzoso que no vengan preparados, ya saben de qué se va a tratar, no es desconocido el fútbol, y pues a mí ayer me dio una, están mirando el de Cruz Azul con Mazatlán, y pues Mazatlán ya detenía el pie encima a Cruz Azul, punto de eliminarlo, en el tiempo regular, pero que le cambio, porque yo tengo todos los, tengo la aplicación y me puedo enviar todos los fuegos a la misma vez, ¿verdad?, tal vez en unos que otros, pero me quemé el de Miami con el Columbus, estamos hablando del Columbus, ¿eh?, que está bien preparado, un buen partidazo, estilo europeo, buenas entradas, ¿verdad? Pero realmente lamentable que le cometan esa falta, se me apoya el nombre de este camarada, a que le cometieron el Murillo, creo, no, no se llama Murillo, este, le cometieron esa falta. ¿El de quién? ¿A del Inter? No, de Columbus. ¿Diego Rossi? ¿Diego Rossi? No, Diego, no, no, a que le cometieron el penalti, Diego Rossi, un tremendo jugador, Saso Cucho también, y están bajo la, al mando de un buen técnico, Wilfred Nancy, ¿sí?, que hace que este equipo funcione como una maquinita, ¿verdad?, bien aceitada, y pues lamentablemente pues se van a ir eliminando poco a poco, que le toca ahora enfrentarse a New York Bulls, ¿verdad? Para mí fue sorpresa, fue sorpresa que sacaran a Tigres, Tigres iba ganando el partido. Sí, fue sorpresa, pero como te digo, hay que estar preparados, ¿no? Ahora los enfrentamientos, los cruces, pues, creo que le toca a la América, al Colorado, Colorado, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? América, Colorado, Los Ángeles, Seattle, América, perdón, Columbus contra New York, y el otro es Filadelfia ante Mazatlán. Y los dos equipos de México, Miguel Tico, Tanque y Aloyente, los dos tienen posibilidades de avanzar, porque tanto Filadelfia como el equipo Colorado son accesibles para los equipos mexicanos. En teoría sí, pero yo veo fuerte a la América. En teoría sí, pero depende, fíjate, porque Filadelfia para mí es uno de los mejores que juega a fútbol, aunque a veces da unas, una que otra ha estado en cambios, Filadelfia, pero para mí su afición y su juego es muy alegre, ¿verdad? Pero aparte de eso, qué bueno que se van a enfrentar a esos. Dices que está accesible porque tenemos un técnico del lado mexicano, Mazatlán Bucetich, pero si tú te das cuenta y ver a la tabla, o sea, la roster de Mazatlán, son desconocidos. Yo no encuentro un jugador que lo haya visto anteriormente en otro equipo, ¿verdad? En México, en la Liga Mexicana. Bueno, pero esa es la sorpresa, pero esa es la sorpresa. Por ejemplo, es lo que estábamos hablando, Tico, si me permites unos segundos, de por qué los equipos mexicanos no le dieron importancia a ese torneo. Tú miras a Cruz Azul cómo está en la Liga MX. Está en la primera posición, el Cruz Azul. Y tú miras aquí, en la Liga, ¿verdad? Que apuros empatas y todo eso y perdió penales con el Mazatlán. Entonces, incluso le hicimos la pregunta a Bucetich y también el Superman se la hizo, ¿verdad? A Anselmi, ahí en la conferencia de prensa, ¿por qué sucedía esto? Lo que sucede es que hay una hipocresía en el corazón interno, en los pensamientos, que las palabras al frente son una cosa y lo que se siente adentro es otra cosa. Y los resultados dan a conocer el descontento que hay de los planteles para con este torneo. Por eso es que solo quedaron más atrás y en la América. Por eso, por eso a mí me gustaría, me gustaría, ojalá, que algún periodista o algún, sí tiene que ser un periodista en este caso, le preguntarán algo. Está bien, no importa, tú puedes juzgarme como quieras. No tengo que estar jugando vos, tanque, pero por qué decir. Juzgarme, juzgarme. Por eso, no te predispongas a lo que te voy a decir, porque no era con vos. Yo lo que estoy diciendo, que ojalá le preguntaran a un dueño de un equipo si en realidad este torneo no le interesa. Es que esa es una excusa, como le digo yo, una excusa barata. Esto no es que no les interese. Pero si fuera así, si fuera así, yo lo... Pero quién va a creer eso que no le va a interesar, ya lo hemos dicho, que se interesa. Voy a meter aquí la pata ahora otra vez. Realmente, si hicieron un filtro, si hicieron un filtro de los que sí van a jugar, que pueden jugar y pueden representar a la MX, no que vengan los 18, que vengan 8 buenos, que estén bien formados, porque en temporada tienes que estar listo, ya llevan 4 partidos, no digamos que los agarraron descuidado, ¿verdad? Y realmente, pues es un número grande de la MLS también. Creo que podría sintetizar en un torneo corto, ¿ok? Y con eso ya se cubre todo, pero lo están alargando porque son muchos equipos. En la MLS son 29 y prácticamente 30. Y como te digo, pues en volumen y en calidad, pues es que la gente a veces en México tiene una soberbia de no conocer a los equipos de la MLS. Aquellos que no siguen y se conforman nomás con ver el producto que consumen por televisión. Teniéndolos a la par, jamás vas a decir ya eso. Todo el mundo se conoce, ¿no? Sí, se conocen y ustedes se los miran todos los días. Por supuesto, están los vecinos, ¿sabes qué pasa en la casa del vecino o no? Exactamente, Tico, exactamente, y yo creo que debemos de verlo ahora sí, están muy atentos porque principalmente porque ya lo están poniendo en la televisión. Y luego otra cosa, deben estar agradecidos porque tienen una vitrina muy amplia internacional que jugadores se van a dar a conocer, ¿verdad? Tanto en la MLS como la MX y podrán, a ver, si podrá salir alguno al exterior que esté interesado algún equipito allá de Europa, pues bienvenidos, ¿verdad? Porque es una vitrina grande para ellos. Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. Llegó el primer trofeo para Real Madrid antes de iniciar la Liga de España y con el debut de Kylian Mbappé que se hace presente con un gol. En TUDN Radio, así lo llevamos para ti. El Real Madrid es supercampeón de Europa 2 por 0 al 59 Fede Valverde al 69 apareció Kylian Mbappé. El cuadro blanco logra sortear este escollo bien o mal Manu Villaseñor porque siempre que se enfrenta a una final a una disputa por el título tiene que ganar a como dé lugar el cuadro de Carlo Ancelotti. Está obligado y también creo que va a encontrar una motivación extra levantando su primer título de la temporada pero además porque el Real Madrid por más irónico que parezca tiene demasiado que perder en un partido como este enfrentando a la Atalanta y creo que en general se podría cargar un poco en su contra o no sé si arruinarte el inicio de temporada o caer en desánimo si llegas a perder este partido porque el primer tiempo nos demostró que el Real Madrid podía llegar a caer en este partido pero el segundo tiempo creo que muestra una cara contraria una cara más similar a lo que uno esperaría por la calidad individual y que quizás entonces el segundo tiempo del Real Madrid sea lo más aproximado al potencial que tiene esta misma plantilla para definir los partidos para con individualidades que se pueden conectar en lo colectivo poderse dar un paseo también por el parque porque creo que en los últimos minutos eso hicieron con Atalanta totalmente de acuerdo con un 2 a 0 que en un mundo ideal Max en una paridad de equipos de planteles más cercana es un marcador que todavía no define un partido el Real Madrid se paseó durante media hora 20 minutos el Atalanta ni siquiera tuvo la oportunidad de hacerle daño y el Real Madrid resuelve con mucha facilidad como dice Manu este título si realmente en pocas ocasiones estuvo o lo decíamos sobre todo comparándolo con la final de la UEFA Champions League en contra del Borussia Dortmund no puso en predicamento la Atalanta al Real Madrid más que en algunas ocasiones cuando ya el partido estaba 2 por 0 por ahí una serie de rebotes que tiene el cuadro italiano pero realmente no puso a un rematador en posición cómoda como para pensar en un gol quizás la tajada de Courtois en el cabezazo de Pasalich y nada más solamente esa podemos contabilizar de ahí en más muy poco pero creo que un partido conforme a lo lo esperábamos un guión que a ver no quiero decir porque lo dijimos en la previa los partidos finalmente se tienen que jugar pero se sabía desde el inicio de esta Supercopa de la UEFA que había muy pocas posibilidades de que la Atalanta le sacara el partido al Real Madrid incluso hasta no sé si lo esperaban un poco también creo que tiene que ver la naturaleza del torneo que es un enfrentamiento entre campeones solamente un partido pero cuando pierde la Atalanta uno en una final por lo general hay tristeza se derrumba después de perder y ahora sí tristes obviamente pero tranquilos dentro de lo que caben los pupilos de Giampiero Gasperini se equivocó Gein la tiene Rodrigo pica Vinicius del otro lado Kylian Mbappé Vinicius Mbappé le quiso ceder su primero en el Real Madrid acaba de venir Bellingham el recorte al punto penal Mbappé gol de Real Madrid ¡Tardaron siete largos años! ¿Cuánto te esperaron? ¿Cuánto te llegaron a odiar en 2022? Y ahora, en un error de Heine en la salida, Rodrigo es el que roba toda velocidad ante la molestia de Giampiero Gasperini. Increíble el error del sueco. Vinicius aprovecha el espacio. Le quiso ceder al francés su primero en el Real Madrid pero Bellingham de nuevo es el que asiste en el punto penal y castiga Mbappé para su primero de un mundo de goles que puede hacer en el cuadro blanco. Antes de jugarse la Supercopa de Europa en Inutilandia, Darín Catalavera, Jorge Rubio e Iker González platicaron de este juego con Diego Peña. A mí me gusta la galleta dividida. A ver, ¿cómo se divide la galleta? ¿Cómo está, Diego? Eso sí, chopear no, ¿eh? Chopear no, pero la galleta dividida. O sea, la pa... Que se lleno, cremoso, se pierda. Ah, muy bien. Sí, yo también tengo galletas cremositas, no te apures. Aquí hay de lo que a usted le guste. Ok, perfecto. Sí, Daddy. Siete años después, Kylian Mbappé es futbolista del Real Madrid. Wow. Hoy va a debutar con el equipo blanco, ¿no? O sea, todo lo que tardó Florentino Pérez en conseguir al futbolista que quería desde 2017 y hoy va a debutar con el equipo merengue. Pero lo más importante es, y lo más raro, que un campeón del mundo a los 18 años, hoy, apenas a sus 25, vaya a poder conseguir su primer título internacional a nivel de club de salida, pero es una auténtica locura. Correcto, Diego, ¿cómo estás? Te saluda Iker González. Acá andamos ya tempranito en Inutilandia. ¿También ya? Sí, ya, ya, también. Ya formamos parte de esta extensa familia. Preguntarte, a ver, mencionábamos y quizás la gran narrativa de este partido es el debut de Kylian Mbappé con el Real Madrid. Sin lugar a dudas, el jugador a seguir en este compromiso. Pero del otro lado, lo del Atalanta, un equipo que me parece la temporada pasada tuvo una campaña espectacular. ¿Tiene posibilidades la Atalanta de ganarle el título el día de hoy al conjunto merengue? Este quiere estar en línea de cuatro, ¿verdad? Ya, ya, ya puse mi candidatura ahí. A ver, ¿de qué tiene posibilidades? Pues puede ser. O sea, la pretemporada del Real Madrid incluso no fue nada buena. No solamente pudieron ganar un partido, perdieron en contra del Milan, perdieron en contra del Barcelona. Hay muchos jugadores que tuvieron una carga excesiva de partidos, en el caso de Rüdiger, también en el caso de Vinicius, en el caso de Rodrigo. Hendrik, bien o mal, un poco más relajado, pero el resto de los futbolistas sí con una gran carga de partidos, un mismo Carvajal, campeón de la Eurocopa. Y por ahí por ello se podría aprovechar la Atalanta de esto. A ver, la Atalanta que solamente ha disfrutado una final internacional y la ganó. Eso es dignísimo, la verdad, de reconocer por parte del equipo italiano. Aparte, no era el favorito, Diego, no era el favorito contra el Everkusen. No, totalmente de acuerdo, pero yo creo que tiene un gran entrenador. Sí, lo de Gasperini es espectacular. Para toda la gente que no lo sabía, Jean-Pierre Gasperini trabajó junto con Carlo Ancelotti dentro de la Juventus, eran parte del cuerpo técnico de la Juventus en el arranque de la carrera como entrenador de Carlo Ancelotti, pero además no solo eso, hicieron el curso de entrenador juntos, tanto Carlo Ancelotti como Jean-Pierre Gasperini, algo que es muy importante. Yo creo que la diferencia son los recursos, pero la Atalanta tiene muy buenos futbolistas, ¿sabes? Y sigue manteniendo su posibilidad de jugar el día de hoy a Demola Lugman, que es el MVP de la pasada final de la Europa League con sus dos goles. Se un Cupainers hasta donde yo sé no es nuevo futbolista de la Juventus y por ende podría tener minutos el día de hoy. Lo que sí es lamentable es la lesión de rodillas que le quitó toda posibilidad de tener minutos en la temporada ya en Lucas Camaca, pero es un equipo compacto que sabe cuándo atacar, que sabe manejar muy bien la línea de cinco, que con Ederson en el medio terreno acompañando a Cupainers pues son futbolistas que controlan bien el medio campo. Habrá que ver también otra de las cosas, ok, hoy la novedad es lo de Kylian Mbappé, pero habrá que ver cómo es el primer partido post-era Toni Kroos en el Real Madrid y que no sabemos si realmente vaya a poder controlar el medio campo como lo hacía antes. Y que será una baja muy importante, lo dices bien Diego, al final de cuentas creo que una de las mejores zonas o más pobladas que tiene el Real Madrid es el medio campo, pero una baja tan importante, además de lo que significó la temporada pasada como Toni Kroos no será fácil. Lo platicábamos ayer un poquito en línea de cuatro acerca de cómo puede experimentar Diego Carlo Ancelotti con alguna nueva formación. A ver, si es el medio campo seguramente será Chua Mení con Valverde y Bellingham ahí como una especie de interior si continúa con el rombo pues probablemente esté Modric y completando el rombo Bellingham con dos en punta, pero todo indica y todo parece que jugará con tres adelante el Real Madrid hoy y Mbappé de inicio, ¿no? El dominicano Juan Soto conectó tres jonrones en un juego por primera vez en su carrera, así lo abordaron el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante. Juan Soto, Beto, sin duda sensacional lo que hizo ayer conectando esos tres cuadrangulares para el equipo de los Yankees de Nueva York. Hablabas de Néstor Cortés Jr. también con una soberbia actuación en el montículo, pero Aaron Judge continúa bateando ayer de 3-2 con dos bases por bolas, se ponchó en una ocasión, está bateando ahora mismo para 3-32 y fíjate Beto que hoy tempranito jugaron los Reales de Kansas City y me puse a ver ese juego porque también va a estar interesantísimo, ¿no? Esa disputa por lo que va a ser el liderato de bateo en la Liga Americana. Y Bobby Witt Jr., Beto, este muchacho es sensacional, conectó hoy su honrón número 24 de la presente temporada, se fue del juego de 4-2, está bateando para 3-49, así que yo creo, Betico, que va a ser un final de fotofinish ahí por el campeonato en la Liga Americana que podría representar entonces la triple corona para el juez Aaron Judge. Tanto Aaron Judge como Shohei O'Dani y esto lo actualizamos básicamente día a día, semana a semana, tienen oportunidades de terminar con la triple corona, uno por la nacional y uno por la americana y sí, lo de Bobby Witt es excepcional. Esto es lo que se llama las cinco herramientas. Pero, Fia, tú mencionabas lo de los 3-49, los 24 honrones, tiene también 89 remolcadas, pero también se han robado 25 bases, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa, hoy para mí el MVP de la Liga Americana es Aaron Judge, sin discusión, pero si hay alguien que marcha segundo es este, Bobby Witt Jr. Yo no veo a un pelotero hoy, es decir, aquí para el segundo puesto y la va a tener muy difícil, hoy está la lucha por el más valioso, pero la va a tener muy difícil para arrebatarle a Aaron Judge, yo creo que, y todavía falta mucho, pero yo creo que Aaron Judge lo tiene ya en un bolsillo como lo tiene Shohei O'Dani por el otro lado, pero lo de este muchacho es una campaña extraordinaria, una campaña redonda, no todas las noticias son buenas y regresando un momentito aquí a los Yankees, lo hicimos ayer, después del programa nos enterábamos que ya Chisholm Jr., bueno, lista de lesionados por una dolencia en el codo izquierdo, así lo dijo, después del programa nuestro salió el manager Aaron Boone a decir lo de la dolencia en el codo izquierdo, fue deslizándose en home, yo vi la conexión, un batazo que entre tercera y short que le llegue el campo corto, él estaba en segunda y dobló por tercera con esa velocidad que lo caracteriza y bueno, se desliza de cabeza en home y ahí se lesiona el codo y era algo que uno siempre vio en Miami, la cantidad de lesiones de Jack Chisholm, el año pasado, fíjate cuántos juegos se perdió, era una lesión tras otra y es una asignatura pendiente de Jack Chisholm, a sus 26 años con un gran talento es la realidad pero tiene ese problema de las lesiones y cuidado porque todavía no se sabe a esta hora si va a requerir cirugía o no sino una terrible noticia ayer para los bombarderos del Bronx porque al final fue la pieza por la que apostaron Beto en la fecha límite de cambios se decantaron los Yankees por Jack Chisholm Jr y al menos en los primeros juegos con los bombarderos del Bronx la verdad lo hizo bastante bien lo hizo bastante digno se estaba destacando sobre todo a la ofensiva así que pendientes de esta situación de Jack Chisholm Jr y su posible recuperación o no pero Beto hablando de triples coronas fíjate que nos enfocamos nos enfocamos en la ofensiva pero hay un pitcher que ahora mismo tiene la triple corona de picheo en su poder veremos si la puede mencionar y me refiero a Tariq Skubal de los Tigres de Detroit es líder en victorias con 14 líder en efectividad de la liga americana con 2.53 y líder en ponches con 180 retirados por la vía de los strikes si este muchacho se mantiene así pues en lo que queda de mes y medio de temporada podría ser triple corona de picheo para él además es segundo en whip con 0.92 y es al cuarto que menos le batean en la liga americana los contrarios le batean para 198 solamente en lo que va de esta temporada así que pendientes también de lo que pueda hacer Tariq Skubal tiene las 14 victorias ahí están cerquita Seth Lugo Grayson Rodríguez y Carlos Rodón que tienen 13 juegos ganados en cuanto a la efectividad con su 2.53 su más cercano perseguidor es Corbin Burns de Baltimore con 2.71 mientras que en cuanto a ponches tiene 180 ponches y Cole Regans de los reales de Kansas City es el más cercano perseguidor con 174 ponches y no se ve esto porque en su momento hablamos de Ron el Blanco hablamos del propio Seth Lugo del propio Luis Hill te recordarás al principio de la temporada como los fuertes aspirantes al Cy Young de la Liga Americana pero con este muchacho que ahora tiene en su bolsillo la triple corona de picheo en la Liga Americana pues su nombre está ahí como fuerte candidato también al Cy Young en el nuevo circuito para cerrar locura con datos de los cuartos de final en la Liga Cup los cumpleaños de Irving Magic Johnson y Giorgio Kelini tal día como hoy Cristiano Ronaldo debuta en 2022 Humberto Mariles gana medalla de oro en salto individual y por equipos en Londres 1948 escucha a Pedro Antonio Flores Octavio Rivero y Darín Catalavera pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé ¿Qué es eso? El dato random Ah, bueno pues yo ya Ah, ya ni la muela La verdad ya ni quiero ver esa de la Liga de la Liga Copa Ya, ya que nos ponga la Liga MX y eso siempre ganamos oiga Pues es que ya nos pusieron ahí y luego aquí tengo unos compases que se sienten muy gringuillos estos y ya ve ya ve ¿Quién es oiga? Sí, pues unos compas ya ve que les digo No, que el Columbus y que no sé qué Ah, desde que el maíz es importado hasta los burgos hablan inglés oiga O sea, lo que les digo pero mire Columbus Crew y el New York City ese pues van a disputar su partido número 25 mire ya la ventaja son para los del Crew Han ganado 10 duelos por 6 empates y 8 victorias para los de la Gran Banzana pero pues no vencen a los actuales campeones del MLS son los meros meros desde el 15 de mayo del 22 cuando ganaron 2-0 ¿Verdad? ¡Ey! 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 Y ahí le van más datos ahorita pérame tanteto porque tenemos informancia informancia sobre el Mazatlán que tiene la segunda plantilla menos costosa con 33 millones de dólares ¡Ey! Mientras que su rival el New York City está valorado en 47 millones de dólares ¡Ey! 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 Silla menos costosa de los equipos que siguen con vida solo 31.6 millones de dólares mientras que el AVE cuesta 100 melones de dólares nomás ahí les dejo y los ángeles del FC y el Seattle Seattle Sondas miren pues ellos se han enfrentado 20 veces ¿Verdad? Una pues ahí le han ganado los ángeles le han ganado mucho más pues 11 partidos por 4 empates 5 derrotas y los del Seattle esos no ganan a los de negro y dorados desde el 17 de mayo del 21 con marcador también del 2-0 ¿Verdad? ¡Ey! 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 ¡Y celebramos al niño del pastel! ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos! Bueno en 1974 nace la Ciudad de México el ex futbolista y entrenador Rafael El Chiquis García debutó con 17 años en los Pumas uno de los pocos jugadores mexicanos que jugaron todos los mundiales sub 17 sub 20 y mayor además jugó los olímpicos en Atlanta 96 tricampeón de la Liga con los Diablos Rojos del Toluca está cumpliendo 50 años y aparte es yerno de la Volpe En 1973 nace en Culiacán Sinalo el ex delantero y comentarista deportivo Jared Borgetti Canterano del Atlas y está cumpliendo 51 años En 1984 nace en Pisa Italia el ex defensor Giorgio Chiellini leyenda de la Juventus de Turín con los que ganó nueve veces la Serie A y en el 59 nace en Lindsay Michigan Irving Magic Johnson uno de los más grandes de la NBA y bueno pues obviamente es miembro del Salón de la Fama y cumple 65 años Tal día como hoy En 1920 se inauguran los Juegos Olímpicos de Amberes los primeros desde el Hensinki 1912 y el final de la Primera Guerra Mundial no fueron invitados Alemania Austria Hungría Bulgaria ni Turquía asistieron 2656 atletas de los cuales solo 65 fueron mujeres En 1948 finalizan los Juegos Olímpicos de Londres la última competencia fue la de salto individual y por equipos en el estadio de Wembley montando al potro arete el capitán del ejército mexicano Humberto Mariles gana dos medallas de oro en la prueba por equipos individual la medalla de plata individual fue para el mexicano Rubén Uriza En el 2016 el velocista jamaicano Hussein Bolt gana los 100 metros planos de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y se convierte en el primer atleta en ganar esta prueba en tres juegos distintos Beijing 2008 Londres 2012 Río 2016 su marca fue de 9'81 En el 2002 al minuto 13 de la segunda parte del duelo eliminatorio de la Champions League entre el Sporting de Lisboa y el Inter de Milán debuta en el fútbol profesional con 17 años el delantero Cristiano Ronaldo quien se convertiría en uno de los más grandes de todos los tiempos Recuerda seguir el podcast Lo Mejor de TUDN Radio en la app Uforia Saludos de Gabriela Ramos Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de TUDN Radio Gracias por ver el video